Hola familia, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo de mi cocina, así que si queréis verla, quédate conmigo. Pues vamos a empezar el vídeo, primero os voy a hablar un poquito de mi cocina. Es una cocina pequeña, no es muy grande, pero es muy práctica, muy funcional. Nosotros nos mudamos a este piso en septiembre del año pasado, mediados de septiembre más o menos. Y bueno, cuando compramos el piso ya estaba reformado, solamente faltaban dos armarios por terminal, que ya lo compramos así, sabiendo de que lo teníamos que hacer nosotros. Y el resto de la casa estaba toda reformada. Entonces la cocina es tal cual como estaba. Nosotros no hemos hecho nada. Quiero cambiar algunas cosas que no me gustan, pero bueno, en realidad es una cosa que no me gusta. Y es el granito este o la encimera que no me gusta. Pero bueno, como ya estaba así, decidimos de momento dejarlo, porque estamos arreglando otras cosas, estamos haciendo los armarios, y bueno, son cosas que hay que ir haciendo poco a poco, pero es que en una casa no se acaba nunca de hacer cosas. Y nada, es una cocina que es abierta al comedor, que a mí me gustaba así, porque teniendo al niño pequeño, es un rollo cuando estábamos en el otro piso, que yo estaba cocinando y no tenía que estar al tanto de lo que estaba haciendo el pequeño. Entonces yo siempre dije que si me cambiaba el piso que compraba, quería una cocina abierta, porque así también a la hora de cuando viene gente a casa, visita. Ahora no porque no se puede mucho, pero siempre en reuniones familiares, o te viene una visita a casa, pues siempre está el típico, está en la cocina haciendo cosas, aislado del resto de las personas, y es un rollo. Yo prefiero tenerlo así, yo no tengo ningún problema con los olores, que hay gente que dice que si luego te huele la casa, creo que si pones la campana extractora y ventilas, no tiene por qué leerte a la casa a comida, a mí no me huele a comida. Entonces, también para gusto, colores. Os voy a enseñar una vista primero de la cocina, y luego os voy enseñando un poquito, que ya sé que os gusta mucho. Primero os voy a enseñar la vista panorámica, así de la cocina. Vendríamos por allí, que estaría, bueno, habitaciones, entrada y tal. Aquí está el baño del vídeo de limpieza de baño del otro día, que es el que usan los invitados, son mis hijos. Y nada, esta sería la cocina, por aquí. En teoría mi cocina sería hasta aquí. Como veis, es pequeñita, pero es muy funcional. Entonces ya aquí pues tengo mesa del comedor, y aquí lo que viene siendo el comedor, que está un poco desastre, porque mi pequeño está jugando por aquí. Y nada, esta sería mi comedor. Y volvemos a la cocina. Sí, tengo mi pequeño de fondo. Y bueno, empezamos por aquí. Aquí tenemos la nevera. Todos los electrodomésticos venían incluidos en el piso, con el precio, cuando lo compramos. Y estaba todo nuevo. Aquí tengo, cuando tengo tiempo, me hago mi menú semanal, me organizo mis comidas y mis cenas. Pero a veces que voy con la semana muy liada y no lo hago. Pues venimos por aquí. Esta encimera, que ya os dije que me la quiero cambiar, me quiero poner o madera, o me quiero poner una imitación a mármol, porque el mármol es verdad que si se cae cualquier cosa, se queda manchado. Entonces o un silestone de imitación a mármol, o algún tipo de encimera que sea de imitación a mármol, pero entre esas dos. Y nada, por aquí tenemos un frutero. Los azulejos sí que me encantan, estos de metro. Son un tono gris claro, que siempre con la luz, voy a apagar ese metro aquí, para que veáis, porque a veces con la luz se ven verdes. No sé por qué, pero da el reflejo y se ve verde. Pero son un gris muy clarito. Y nada, por aquí tenemos un botellero, que siempre está lleno, porque nosotros no bebemos alcohol, para cuando vienen visitas. Y aquí tenemos, pues nada, para guardar la majilla. Por aquí más. Este que es esquinero. Aquí hay cosas, pues de la merienda de los nenes, las copas que no se usan nunca. Cosas que guardamos, que las usamos muy de vez en cuando, pero bueno, luego las necesitas y no las tienes. El fregadero que tiene está aquí pequeñito, que va a subir bien para cuando tiene fruta, para escurrir la fruta y todo, va a subir bien. Al final del vídeo dejaré un truco para limpiar el acero inoxidable, este del fregadero, que va genial. Luego aquí tengo, aquí pongo el, para fregar los platos, el Fairey. Porque no me gusta tener aquí el estropajo y todo, porque hace mucho ruido visual. No, ruido visual es que no, que no me, no estoy a gusto con tenerlo, con verlo ahí. Entonces yo lo que hago es que aquí debajo, tengo un cacharrito, y me guardo ahí el estropajo. El Fairey si lo tengo ahí, porque a veces me lavo las manos cuando estoy cocinando, entonces sí lo tengo aquí. Pero aquí solamente tengo pocas cosas de limpieza, porque tengo un armario donde lo tengo todo guardado. Solamente tengo el desinfectante, el quita grasas, para reciclar el aceite. Y entonces aquí tenemos la basura, para reciclar la basura normal. Y aquí está el lavavajillas. Por aquí tenemos otro mueble, que este tiene mucho fondo. Pero bueno, aquí guardamos ollas de barro. Aquí está la proteína de mi chico. Aquí más ollas. Bueno, pues por aquí seguimos. Ahora no, solo de cenar. No, un poco de despensa. Y arriba tengo botellas, biberones, cosas que usamos poco. Y luego por aquí, pues aquí lo único que tengo es la sal. Y allí tengo algunas paletas de madera, que es lo único que tengo, porque ya os he dicho en el vídeo de tips de limpieza y orden, que no me gusta tener cosas, porque sí, en del cimera. Porque acumulan mucha grasa, y luego para limpiar es peor. Aquí tengo la cafetera, y papel de cocina. Como veis, eso es lo único que hay en la encimera, y el frutero que está ahí. Pero por lo demás, todo despejado. Aquí pues la campana. Y luego aquí tengo el horno, que quería enseñaros un truquito, que es para que no se ensucie el horno. Ponemos el papel de plata. Y entonces yo nunca cocino en esta bandeja. Yo siempre pongo un recipiente para horno, ya sea de cristal, de barro, lo que sea. Pero nunca cocino aquí, porque luego se queda muy pegado, es muy difícil de quitar. Y lo mismo hago aquí abajo. Aquí abajo pongo papel de plata. Entonces cuando hago una pizza, o hago algo que pueda caer hacia abajo, o que cae en trocitos o lo que sea, pues cae todo en el papel de plata. Y así a la hora de limpiar, pues quitamos el papel de plata, y está el horno limpio. Es verdad que de vez en cuando hay que limpiarlo. Yo lo desmonto, y lo limpio, porque cuando cocinamos la grasa se queda ahí pegada. Pero no es lo mismo cuando cocinamos algo que está cayendo constantemente, y nos está cayendo en el horno, y luego hay que rascar. Y eso al final, lo único que hacemos es romper el horno, de tanto rascar. Entonces pongo papel de plata, y cuando sea ensucia, lo quito, y pongo uno limpio. Y como nuevo. Y ya luego por aquí, lo que tengo, café, que este es el de marsilla que yo uso, que son los tarros que, que luego uso para, para los sofritos y tal, que ya los enseñaré luego. Colacao, azúcar, infusiones. Y luego por aquí, pues más despensa. Ahí arriba tengo la batidora, bueno mezcladora, con la que hago postres, ensaladeras, escurridores, un poco de cosas de los nenes. Aquí tenemos el microondas. Y aquí abajo tengo leche, naranjas, y aquí abajo guardo todo lo que es repostería, pero es más repostería cuando hago cosas de fondant, aunque antes hacían muchos pasteles y cupcakes. Y lo tengo todo aquí acumulado. Y luego aquí tengo las patatas, las cebollas y los ajos, que los tengo aquí, porque esta cesita, antes la tenían puesta aquí arriba, cuando compramos el piso, pero me era muy incómodo, me quedaba muy alta. Entonces prefiero tenerla aquí debajo, que la tengo más a mano. Y nada, venimos por aquí, aquí tengo el cajón de las especias, levadura, piensas para las bolsas. Por aquí tengo todo lo que son conservas, arroz. Yo antes en el otro piso tenía unas estanterías, y lo tenía todo así colocado, que es verdad que se acumulaba mucha grasa. Y nada, pero bueno, aquí lo que hago es que los pongo aquí, y nada, las conservas, latas, tomates, etc. Y aquí abajo lo que tengo son las ollas, y las sarténes que más uso, que son las que más saco frecuentemente. Y les tengo puesto esto así, para que no se rayen, porque quiero buscarme algo para ponerlas, así, lateralmente, unas con otras. Pero bueno, de momento las tengo así, para que no se me rayen, le pongo el papel. Y aquí tenemos, pues cubiertos, aquí hay un poco de desorden. Estos son todos los cuchillos de cocinar. Y por aquí tenemos más utensilios de cocina, que eso también tengo que hacer un poco de mericondo, como digo yo, y organizar. y aquí tenemos el cajón del desayuno, como yo lo llamo, que tiene la tostadora, el esprimidor de naranja, que tengo la otra parte en la vajilla, la turmi, asesores de la turmi, el olvidor de agua, las tablas de cortar, pero bueno, yo lo llamo el cajón del desayuno. Y luego por aquí en la isla, que lo bueno que tiene, es que tiene mucho almacenaje. Y por aquí, pues tengo servilletas, bolsas de basura, papel de aluminio, las toallitas del pequeño. Aquí este cajón es el de repostería, pero es el que uso habitualmente, cuando hago bizcochos, cuando hago cupcakes, pues tengo aquí los moldes, y todo. Y en este, pues nada, tengo trapos de cocina, rodillos para el fondant, y poco más. Aquí no hay mucha cosa, la mayoría son trapos. Venimos por aquí, pasamos por este. Aquí tengo todo lo que son los tuppens, que los tengo todos organizados por tamaño, sus tapas. Este está bastante organizado. Y este que es el de cristal. Aquí tengo todos los moldes que son para horno, o microondas. Guardo los tarros estos que son del café, que os he dicho antes, que ya tengo que regalar, porque tengo una invasión de tarros. Voy a empezar a regalarlos ya. Y el último, este que es el cajón desastre, no os asustéis. Que aquí tengo mis agendas, cosas de pagar. Nada, esto es un poco, aquí hay un poco de todo. Y nada, esta sería toda la cocina. Así es como, yo la mantengo siempre despejada. Después de comer, yo lo recojo todo, lo pongo al lavavajilla, lo dejo todo fregado y recogido. Y así por la noche, a la hora de la cena, no tengo tantas cosas acumuladas. Eso ya os lo dije en el videotip de limpieza, que para mí es un tip que funciona, que va muy bien. Y nada, esta es mi pequeña cocina. Mi pequeña cocina. Mi pequeña cocina. Y ese ha sido mi room tour, bueno, mi kitchen tour, por la cocina. Espero que os haya gustado. El truco que sale para limpiar el acero, toda la zona está del acero inoxidable del fregadero, es un truco muy sencillo, os dejo un vídeo de cómo lo hago. Yo pongo bicarbonato y vinagre de limpieza. Espolvoreo un poco el bicarbonato por toda la zona, le pongo el vinagre y dejo que espume un poco. Luego cojo un cepillo de limpiar, o si no tenéis un estropajo, lo que mejor os vaya, eso da igual. Y vamos a repasar bien con el estropajo, el cepillo por toda la zona, el grifo, todo. Y una vez lo tengamos todo, pues se enjuaga, se enjuaga todo bien, se retira todo. Y secamos la superficie. La podéis secar con un paño seco, o con papel de cocina. Yo en mi caso lo hago con papel de cocina, y se queda súper brilloso, reluciente, desinfecta, porque el vinagre y el bicarbonato van súper bien para desinfectar. Ya sabéis que yo soy, que uso siempre los trucos, yo bicarbonato lo uso casi para limpiar todo. Yo dejaré más trucos con bicarbonato, que tengo más. Y pues nada, es un truquito que podéis usar para limpiar la zona del fregadero si tenéis acero inoxidable. No es para, por ejemplo, el tema de, yo tengo la campana de acero inoxidable y el horno, pero no lo limpio con esto. El horno sí que lo limpio con bicarbonato y vinagre, cuando está muy manchado, la verdad es que no se me suele manchar mucho, por el tema que os he comentado antes del papel. Pero sí que va acumulando grasa, y de vez en cuando pues lo desmonto, y limpio con vinagre y bicarbonato. Y lo que es la campana, y la parte de fuera del horno, y la lavavajilla sin nevera, sí que le doy con un líquido que es para limpiar el acero inoxidable, pero lo que es el fregadero, lo hago así, y se desinfecta, se queda súper brillante, muy limpito, y lo suelo hacer una vez al mes, más o menos a mí, depende de cómo veáis vosotros la suciedad, o cómo tenéis el acero, si está muy opaco, y le queréis dar un poco más de brillo, pues lo podéis hacer las veces que queráis, no son productos corrosivos, no va a ser daño al acero, o sea que no hay problema con esto. Y nada familia, ya os iré enseñando más trocitos de mi hogar, espero que os guste, estamos arreglando muchas cosas, aunque ya el piso estaba reformado, pero siempre hay cosas por terminar, estamos ligados con el armario de mi hija, P mediana, porque de los niños ya lo hicimos hace un tiempo, y tenemos pendiente este, pero como mi chico trabaja, también tiene que ser entre fines de semana, o puentes, o festivos, que vamos adelantando la faena, y también tenemos pendiente arreglar el tema de las humedades que tenemos, que ya por suerte, ya lo de fuera está arreglado, lo arregló mi chico, y nos falta pues la parte de dentro, que se bufó toda, hay que lijar, bueno, en fin, ya os enseñaré, porque también nos faltan lámparas, tenemos que comprar lámparas, hemos hecho, hemos ido haciendo muchas cosas, que no lo habéis visto vosotros, pero poco a poco vamos evolucionando un poquito, tenemos que arreglar la terraza, porque es un sitio que a la vara de verano está muy guay, pero tenemos que arreglarla, porque hay que pintarla, porque de la lluvia, como está el exterior, pues queremos arreglarla un poquito, y dejarla chula ahora para el buen tiempo, y nada, espero que os haya gustado, dar muchas gracias a las personas que se suscriban nuevas, y es todo un placer hacer vídeos para vosotros, espero que os sirva mucho de ayuda, y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.